¿Qué es exactamente la presbicia o vista cansada? Te lo explico y hablamos de los síntomas, de por qué se produce y de mucho más. Comenzamos. La palabra presbicia proviene del griego como ojo viejo y efectivamente es cuando nuestros ojos poco a poco, con el paso del tiempo, van perdiendo capacidad de enfocar, especialmente, los objetos de cerca. Por eso vemos que muchas personas se alejan para ver bien. Pero, ¿por qué se produce realmente este problema visual? En un ojo sin problemas visuales, la luz que entra por la pupila, por la parte negra de nuestro ojo, debe atravesar todas las estructuras del mismo hasta llegar al fondo del mismo, a una zona muy concreta que se llama retina, donde se enfocan y se identifican los objetos que vemos. Esto en parte se produce porque esta lente, que se llama cristalino, es joven, es flexible y tiene una habilidad muy grande de cambiar el enfoque de lejos a cerca y de enfocar durante mucho tiempo al objeto de cerca que estamos viendo, como puede ser un libro o el móvil. Sin embargo, hay una edad clave, los 40 a 45 años. A partir de esa edad, esa lente se convierte mucho más rígida, sin poder cambiar de forma y por lo tanto, sin poder enfocar de cerca como antes sí que hacía. Entonces, José, ¿todos necesitamos gafas o lentillas a partir de los 40 a 45 años? No, dependerá de tu relación anterior, de la forma de tu ojo y, por supuesto, también de tus necesidades visuales, porque no es lo mismo un taxista o un transportista que necesitan muy buena calidad, sobre todo de lejos, a un informático o un dentista que necesitan mucha nitidez de cerca. Pero lo que sí es seguro es que a partir de los 40 a 45 años de esa edad, ya tu visión no es la misma, que tu visión de cerca empezará a empeorar y que cada vez dependerás más de la gafas para tareas como el móvil, leer, etc. ¿Y cómo es la visión real de una persona con presbicia? ¿Cómo ve a una persona con vista cansada? Te lo explico en este vídeo. Pincha aquí para verlo y, por supuesto, suscríbete a esta galleta para no perderte más capítulos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.